A otras cosas antes de pasar al clima, en Sonora un pasajero de un taxi se encontró a un niño dormido que había sido olvidado en el suelo, en la parte trasera del vehículo y de inmediato grabó todo en un video que se volvió viral en TikTok. Según lo narró José, José se inclina para buscar su cartera, pero en vez de eso va levantando una piernita del infante y ante el susto, prendió el flash de su celular, graba el momento para preguntarle al taxista si el niño no era de él. El menor, que fue olvidado por su madre, ya se encuentra con la familia. Vamos con el audio ambiente, adelante. Espera, pero ¿el niño es usted? ¿El niño es usted? Sí. ¿El niño? ¿El niño? ¿No es usted? ¿No es usted? Ah, no manches, no es usted, neta. No, yo me agaché para buscar mi cartera. Neta, no es usted. Oiga, usted, ¿el niño no es usted? Así como habla la gente de allá de ese maravilloso y hermoso estado de Sonora. Bueno, pues, fíjese nada más. Se acomodó también el chiquillo. Se quedó a dormir, ¿verdad? Se quedó súpito en los brazos de Morfeo hasta que, pues, sube otro pasajero. Pero la mamá, ¿cómo lo va a olvidar, no, Lick? Pues, Andy. ¿Como don Francisco, el conductor que una vez olvidó a su esposa en el súper? Bueno, ese creo que lo hizo Adrenes, ¿verdad? Pero, bueno, así las cosas para que vea. A todo mundo nos puede pasar.